En primer lugar, la formación que contó Robin que tenía, que lo llevó a escribir esas historietas, que es muy parecida a la que vos tenías como lectura, digamos, y que te llevaba a leer esas historietas. Quiero decir, vos como lectora también convivían en tus gustos la filosofía que leías, los libros que leías también, y toda la obra de Robin. Y de alguna manera, subyaciendo, digamos, echando por tierra de que aquello no era, digamos, que no era profundo, o que no estaba bien hecho, o que no era fino, subyacía toda la formación tanto de él como autor, como la tuya como lectora, y se terminaban encontrando finalmente, ¿no? Pero sin duda, pero sin duda, totalmente. Además, hoy día, pensándolo, un argumento inadmisible. Pero vamos a lo jugoso de la historia. Como eran un pecado, justamente, yo todos mis libros, si tenía una biblioteca muy grande y muy importante, las tenía a la vista, lógicamente. Las revistas de Robin, ¿no? Las tenía abajo del colchón, escondidas. Un día, vienen los servicios, me vienen a buscar. Yo vivía con mi madre, las dos solas, vivíamos las dos solas. Mi madre en ese momento tenía 37, 38 años, yo repito, tenía 16. Entran tres señores, que parecían cieguitos, por los lentes oscuros, esa cosa tan tenebrosa y tremenda que hemos sufrido en este país. Y entran, empiezan estos tres señores a revolver todo. Y obviamente, lo que se estilaba, golpes, todo, sobre todo a mí. A mi madre la corrieron. A mí, yo tenía el pelo muy largo, me zamarrearon, me tiraron. De esta forma, me entraron a preguntar, bueno, qué hacía, qué me dedicaba. Todo esto por militar, digo. Militar en el Partido Comunista significaba, en los años de la dictadura, estar sobrado o poder llegar a vivir un escenario como el que estás contando, digamos. El mero hecho de militar, nada más. Por supuesto. Además era una práctica común en ese momento. Esto de la represión, digo, ¿no? Bueno, preguntarme y empezar a mirar los libros, ¿no? Todos los libros que yo tenía. Les parecía raro, de repente, encontrar dentro de esta lectura, mi lucha, ¿no? De Hitler. Entonces, como que los desorientaba un poco. Y bueno, seguían los golpes, seguía la agresión, seguía... La pregunta, el interrogatorio, sí. El interrogatorio, obviamente, violento, muy violento. Y cuando levantan el colchón, de donde yo dormía, encuentran todo alrededor de la revista. Encuentran todo, todo, todo. Y empiezan a agarrar y a revisarlas, ¿no? Como diciendo, acá hay algo escondido adentro. Exactamente, a revisar, a revisar, a revisar, a revisar. Entonces uno, mientras revisa, mira. Y era una historieta de Robin. Era Gilgamesh. Empieza y se queda. El otro sigue revisando, revisando, revisando. A ver, otro. Se queda. Denis. Denis Marte. Se queda. Se queda. El primero se queda y empieza a leer. Empieza a leer. Interesado, muy interesado. A tal punto se interesa que se sienta en un silloncito y ya directamente empieza a disfrutar. Se cruza de pierna. Se olvida. El otro no, sigue revisando. Sigue el tercero, digamos. Sigue revisando. Obviamente los golpes habían cesado. Samarreo había cesado. Están enfrascados los dos. El otro sigue de pie. Sigue, sigue, sigue. Sigue. Cesó todo. Se paró todo. Se paró todo. Se paró absolutamente todo. Estaban tan emberezados con tu lectura, Roma. Estaban emberezados. ¿Y cuántas veces contaste esta historia? ¿Cuántas veces dijiste que en realidad una situación tan estresante, tan traumática, se cortó porque apareció algo que a vos te fascinaba? Apareció algo que te conmovía y que terminó salvándote de alguna manera o llevando toda la violencia a otro lugar. Mira, fue tan fuerte y tan duro que hoy con 52 años me di cuenta que tan pocas veces la conté, ¿no? Porque fue muy duro, muy triste y la conté muy pocas veces. Igual la suficiente como para que hubiera registro de esto, ¿no? Sobre todo en el último tiempo creo que fue cuanto más veces la conté. Bueno, acá está Robin escuchando tu historia por primera vez. No sé si alguna vez pensaste si la vas a poder contar a él. No, 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 no. Siempre me acuerdo en ese momento cuando los veo a ellos congelados, o sea, los recuerdo la imagen como en una película, ¿no? Donde queda todo congelado. Y el que rompe este clima, que yo no recuerdo cuánto habrá... Para mí fue interminable, pero seguramente habrá durado pocos minutos. Recuerdo que el tercero en cuestión, que seguía revisando cosas y qué sé yo, los mira sobre todo al que estaba sentado disfrutando plenamente, disfrutando plenamente, abstraídos los dos, ¿no? Se enoja, dice, bueno, bueno, basta, nos equivocamos, se terminó. El que estaba sentado levanta la vista, dice, sí, no nos equivocamos, enrosca la revista, se la lleva. Y se la lleva. Y se la lleva. Pero el otro no. Deja. Nos dejaron, nos dejaron, o sea, de las vueltas se fueron como si nada dejando. ¿Vos? Y yo realmente en ese momento, en ese momento fui consciente, ¿no? No necesité tiempo, no necesité vivir la situación en retrospectiva. En ese momento me di cuenta, porque yo era fanática, pero yo, yo te amaba, Robin. Yo te amaba. Me di cuenta, Robin me salvó. Pensé eso en ese momento. Robin salvó mi vida. Lo pensé, obviamente. Con el tiempo lo seguí pensando. Y este momento, Robin, para mí. Me imagino. Vos estabas escuchando el programa ahora en tu casa, en Vicente López, y me dijiste corriendo cuando viste que estaba acá. Sí, obviamente. Bueno, la verdad, muchísimas gracias por haber elegido, por haber venido a contárselo acá, porque es espectacular la historia. Robin, no sé si alguna vez te contaron algo así con tu material que haya sucedido. He afectado vidas, pero afectado es una cosa, es así como la marca que es con pájaro. Pero lo que vos me contás ahora, me... En maravilla. Gracias, Robin. No sé, no sé, estoy así un poco en trance yo también. Es el mejor regalo que he tenido en mi vida. Bueno, qué cosa increíble. Estamos hablando de un autor que ha vivido tanto, digamos. Qué momento espectacular. Mónica, mirá lo que te contesta Robin, no tanto tiempo después. Sí, pero es... Hay muchas cosas que uno recuerda, muchas, 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 sí. Pero hay otras cosas que se sienten. No es para recordarlo, sino que uno lo va a llevar por siempre. Y yo lo voy a llevar por siempre, bonita. Me alegra muchísimo, me alegra muchísimo. Más allá de lo... O sea, este hecho concreto, como una anécdota, digamos, está llena de lo anterior, ¿no? Que además de todo esto, a esa edad yo, para mí, toda tu lectura no eran simplemente... Eran formativas para mí. Eran formadoras de mi personalidad. Fíjame, todos, todos aparecen. Todos tenían algo en lo que yo fundamentaba después el futuro, ¿no? Lo que fue después el poder de mí. Y hoy es pasado. Esto para mí, bueno... Esto para mí, bueno... Es felicidad. Felicidad. Esa es la palabra que no encontraba. A ver, que es raro que yo me quede sin palabras. No, no, es que la verdad es que nos quedamos todos sin palabras. Es muy difícil, Robin, ¿eh? Acá Mónica trajo un Nipur, un tomo 1 de Nipur. Sí, no, no, y no te lo guardás. No, 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 porque yo, si vos es carísimo, se consigue ese tomo. No, pero no importa, no importa. Obviamente se lo va a firmar, le filmó un póster. Ahora se salverán, se sacaron una foto juntos. Es una historia espectacular, tremenda. Gracias por compartirla. Nosotros, digo, no podíamos dejarla pasar, porque cuando los chicos me contaron un poco lo que había sucedido, sentimos que era un momento que... Que a Robin se merecía escuchar esta historia y compartirla con los oyentes. Absolutamente. Poder disfrutar esto y ver cómo se encuentra un lector y un autor. Conmueve muchísimo. Muchas gracias, Mónica, ¿eh? No, muchas gracias. Por haber... Dos personas que en un momento dado han cruzado su vida. Ella tiene un recuerdo agridulce. Yo tengo... Cuando ya creí haber superado todas las... Con la pelantería de todo ser humano, ya he visto todo. Sí. Ahora descubro que no he visto nada hasta ahora con esto. Esto es... Olvídate del escritor, olvídate de todo, olvídate de... Simplemente esto es... Es un milagro. Bueno, hermoso. Vamos a parar un segundo, porque si no, no puedo ser contigo. Te probamos una tanda. Y cuando volvamos, como podamos más, como robar el mundo. Muchas gracias. Muy lindo. Muchas gracias. No, no, pero si es el sexo. No, por favor. La historia me encantó. Por favor. Nunca pensé que era muy fuerte. Hasta... Sí, no lo es. ¿Querés un cortado, un agua de tomar? No, no estoy cortado. Agua, lo que quieras. No, no, no lo sé, pero no leo. Un atraco metro, 95 euros. ¿Pero a dónde está? Sonido urbano. Este sábado, domingo y lunes en Coto, tenés un 20% de ahorro y hasta 12 cuotas. Sin interés con tus tarjetas Galicia, Bicel, Galicia Mastercard en todo el GML, CDN, informática, lavarropas, aires acondicionados, heladeras y calefacción. Déjame tu dirección. Quiero mandarte cosas así de significante para mí. Gracias. Cada uno hizo algo por él. ¿Por qué un solo astronauta argentino iba a estar insoportablemente agrandado?